Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia para Todos, desde el año 2006. Vamos a tocar también aspectos muy importantes de la imagen personal. Es muy importante que construyan nuestra imagen personal, sobre todo aquellos emprendedores que están construyendo sus propias máquinas financieras. Por eso está con nosotros, Cristín Costa, que ya es experta en materia de imagen, también de moda. Y vamos a conversar sobre la importancia de cultivar una imagen personal adecuada. Por ejemplo, las personas que van a buscar un empleo o las personas que están presentando sus ideas como emprendedores, deberían tener un look adecuado al tema que vayan a tratar. Vamos a hablar, por ejemplo, Cristín, de las personas que van a buscar su primer empleo. ¿Cuál debería ser la imagen que deberían transmitir? Bueno, Rafael, te explico. Y en general, lo más importante es un look limpio, que de seguridad y que sea ordenado. Tienes que ir por tus puntos fuertes, que por ejemplo, una camisa de botones, una chaqueta clásica, un pantalón o una falda acorde al motivo al cual tú quieres impresionar. Si tú vas a una oficina, tiene que ser un peinado bien sencillo, poco maquillaje, no puede ser ostentoso y con zapatos cómodos. Realmente tú vas a buscar, la gente te va a buscar por tus talentos y tu carta de presentación tiene que ser lo más acorde a lo que tú quieres buscar. Sin embargo, las personas que nos están oyendo y quieren usar elementos de la moda, ¿hay algún conflicto con eso? Sí hay conflictos. Realmente uno debería tener una imagen neutra para que no cause una mala impresión. Es mejor causar una impresión sencilla que una mala impresión. Porque tú puedes ir de la parte sencilla y después ir personalizando tu look. Pero cuando tú impresionas de manera abrumadora o exagerada, es muy difícil borrar esa primera imagen. O sea, nosotros somos visuales de primera. Y después vamos construyendo un concepto con respecto a la persona. Si tú quieres transmitir seriedad, tienes que vestirte de manera con colores adecuados. Y transmitir profesionalismo. Profesionalismo. Ahora tú después irás incorporando en tu manera diaria, en tu manera de presentarte, cosas que pueden ir a la moda, pero que no peleen o no compitan con la imagen que tú quieres dar a esa compañía. Acuérdate que tú eres un producto. Y un producto con un mal empaque no se vende. Así es. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOBEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela. Gracias. Gracias.